¡Viva de la Valle! ¡Viva de la Valle! Inicialmente lo que queremos atacar son los valores, ¿de acuerdo? O sea, recuperar unos valores que a mi entender, no sé si hemos perdido del todo, pero medianamente ahí, una propuesta provocativa, una propuesta agresiva en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que los chicos jueguen, que se intenten divertir adentro de una cancha, lógicamente, buscando el objetivo que es los sudamericanos o el día de mañana poder clasificar a algo mucho más importante. Pero desde luego que lo queremos hacer a través de una propuesta de valores. Que todo suceda, que todo suceda para bien, desde lo deportivo, bajar una metodología de trabajo, que, lógicamente, ¿no? Desde mi punto de vista trato de que no imponerla, no imponerla, por más que uno pueda tener ese don o esa capacidad o el poder de hacerlo, no lo quiero hacer solo, sino que conjuntamente, porque no quiero ser yo quien defina por ahí un futuro del juego de uno chico y más en una selección. Pero me gusta hacerlo conjuntamente, que todos participen. Yo siempre le digo que esto es una profesión donde hay muchos egos, muchos egos, uno tiene que tratar de administrar esos egos y dejarlo de lado en el momento que entra por el frente, por así decirlo. Y lo que nosotros tenemos que buscar es dejar de lado el ego y pensar no en lo que le gusta a cada uno, sino en lo que creemos que es mejor para el futuro de la selección argentina. Y ahí es donde tenemos que apuntar, ¿de acuerdo? Es eso el objetivo.